Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, y bueno... Hola, ¿sabes qué? Hago streams en Twitch. Todo tiene que ver con el youtuber Crao Esp. Yo era muy fan de este youtuber hace ya un tiempo, bastante mucho tiempo. Yo en 2018 había sus vídeos, 2017 también. Ahora ha surgido una polémica de qué tal, de que si es un pedófilo... Después de esta polémica y tal, Crao puso un comentario en un vídeo desmintiéndolo. Pero según él, nunca ha visto esos comentarios en sus vídeos, pero mucha gente dice que sí. Entonces esto lo estoy haciendo desde un punto neutro. Yo no puedo decirte ni que sí, ni que no. Todo apunta a que es mentira, pero no te fíes de nadie y puede ser que sea verdad. Es de los youtubers más famosos de Roblox, habla hispana. Pero bueno, últimamente en su canal de YouTube están saliendo muchos comentarios de... Como a este tipo. Como de que Crao es un pedófilo, no sé qué. Pero bueno, como que lo están intentando funar para tirarle abajo su carrera. Y esto está sucediendo ya desde 2018. Están intentando tirar su carrera. Tú cuando te haces famoso, la gente le va a joder que tú seas famoso y ellos no. O que tú estás empezando a pegarte en la escena y ellos no. Entonces van a hacer lo posible para reventarte tu carrera y para que no te hagas famoso. Ellos rabian al ver tu felicidad y que todo te va bien. Por eso, cuando a alguien le va un poco bien, ya empiezan a intentar funarlo. Todo, aunque sea la mejor persona del mundo. Que nunca haga nada, como en este caso Crao, que siempre ha sido muy limpio y todo eso. Y esta es la forma de que le han intentado joder la vida. Y siempre ha sido un youtuber que nunca ha dicho palabrotas. Siempre ha hecho modo cosas infantiles, así como canciones y tal. Para sus propios suscriptores. Ha sido de los mejores youtubers de Roblox, sin duda. Por cómo se comporta, siempre súper sano, siempre súper clean, todo normal. Esto era el vídeo, solamente quería decir eso. No era mucho más. O sea, es un vídeo corto, ya lo sé, pero tampoco hay mucho más que decir. Es que... Pero bueno, tampoco hay mucho más que decir. Así que... ¡Nos revimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.